Me voy a parar, tire, porque voy a recibir a Ale Sebeiro. Venga aquí a Ale, venga acá, bienvenido. ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo estás? El señor éxito. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, lo invito a mi Lili. Dale. Venga para acá. Acá está con todos los muchachos, siéntese. Hola. ¿Cómo te va? Buen día. Ahí está. ¿Cómo les va? Bienvenido. Ale, querido. Hola. Gracias por venir. Por favor, gracias a ustedes. Pero bueno, le vamos a contar a la gente, a la poca gente que no te conoce, porque te conoce, mucha gente estuvo años en uno de los conjuntos más importantes del país, como fue Trulalá, y después hace 10 años que también tenés el éxito. 10 años que estoy como solista. Arranqué en Chevre también, que es una de las orquestas históricamente más conocidas de Córdoba. Sí. Habremos bailado algún temita, de hecho. Sí, sí, ahí fue donde empezamos. Y después, bueno, vienen los 10 años en Trulá, y ahora 10 años más ya en esta etapa de solista. En una etapa de solista, con este CD, que bueno, se hace difícil, ¿no? Hacer música ahora con estas plataformas digitales. Y ya estamos a full con las plataformas digitales, así que bueno. Esto es un mero... Antes decíamos que invitábamos a la gente que vaya a las disquerías, ahora los invitamos a que vayan a Spotify. A Spotify. Y bueno, que nos sigan en todas las redes sociales. Claro. En redes, plataformas digitales. Plataformas digitales. Es importante eso, que se reproduzca en la plataforma, así paga, cobre. Y hay que cobrar algo. Algo, algo. ¿Y cómo van a ser tus días aquí en Tucumán? Bueno, vamos a aprovechar estos días, estos dos días para hacer todos los medios de prensa, difusión de mi trabajo, de mi presente. Hace mucho tiempo que no vengo a Tucumán, vine una sola vez con Trulá, pero ya imagínate que hace 10 que estoy solo, o sea que hace muchísimo tiempo. ¿Por qué nos abandonaste, diría? No sale mucho Trulá, ¿no? De Córdoba. Tiene mucho trabajo en Córdoba, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Por todo el país. Hemos andado por todas partes. En la época en Trulá tuvimos una etapa muy linda, donde hicimos muchas cosas lindas en Buenos Aires. Ganamos Gardel, Grand Rex, Luna Park, etc. Pero después recorrimos la mayor parte del país, sin llegar mucho al norte ni al sur. Yo recuerdo que con Trulá se trabajaba más que nada la zona central del país, ¿no? ¿Y cuál fue tu mejor momento, Ale? Yo hoy estoy disfrutando. Claro. Bueno, la etapa de Trulá fue muy positiva, muy linda, pero era una etapa en donde uno disfruta siendo parte de un todo, pero está siempre el sueño de hacer la carrera propia. Claro, de tener lo propio. De tener lo propio, de que trascienda mi nombre, porque por ahí era el cantante de Trulá. Claro, claro. El cantante de Trulá. Y al principio, cuando arranqué, como es lógico, era Ale Severio, Ex Trulá. Ex Trulá. Ale Severio, Ex Trulá. En todas partes, ¿no? Claro. Bueno, pero eso pasa, ¿no? Cuando vos integrás un grupo, creo que llega un momento o que se agota o son las aspiraciones también de cada uno. Hay gente que le gusta quedarse con la aspiración de seguir toda la vida en un grupo. Es cierto, es cierto. Y otros no. No, no, en realidad yo siempre tuve la vocación y el sueño de hacer mi música desde chiquito que me soñaba cantante y he luchado por esto toda mi vida y era algo pendiente. Lo que sí no era la forma o el momento en que se dio, pero esas cosas uno no las elige. No las elige. Y siguieron así. Bueno, buenísimo. Y ahora estamos aquí en Tucumán porque vamos a estar en vivo, si Dios quiere, vamos a estar en vivo el fin de semana del 12, 13 y 14 de octubre. Bien. 12, 13, 14 de octubre en vivo, con la banda en vivo. Bien. Vamos a estar acá también en el canal. Vamos a estar. Bueno, lo vamos a ver todos. Me interesó este Versace on the Flore, pero después lo vamos a ver. Lo vas a escuchar, tenés que ver el video. Bien, nos vamos. ¿Tiene parecido a Robbie Williams o no, muchachos? Ya lo vamos a escuchar. Tiene aire, tiene aire. Un aire, un aire. Bueno, nos escuchamos cantar. Dale. Gracias por venir y compartir con nosotros tu excelente música y a ustedes los esperamos mañana, 6.45, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué pasó? Nos vemos mañana. Bueno, se les pide usted cantando. Gracias. Es todo suyo el escenario. Gracias. Gracias. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció y desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, solo te veo, solo te deseo, solo te deseo. ¿Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, el piso volar, el piso soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, creo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira, dime, cómo te mira, dime? Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía.